Salud Fue tu abrazo allí Que pintan con caricias de candir Que alumbra cada nota en mi voz Leando tu susurro de temblor De este amor Que se desboca si lo provoca De este amor Un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas Que sabes si tiro eso y nada Que estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar De reír De caminar Los susurros de hambre De sentir despertar Aunque la noche fue gris De saber Que estoy hecho Un pedacito de ti Vuela verde luz La dueña de mis ojos Esa luz Que entrega cada pétalo del amor Que aspira la sonrisa con sabor Esa luz Que recompone mis emociones Fue un abrazo de tu amor Y con sonrisas que me regalabas Y con sonrisas que me regalabas Que me regalabas Que me regalabas Y con sonrisas que me regalabas Y con sonrisas que me regalabas Que estoy hecho De pedacitos de ti De pedacitos de ti De pedacitos de ti De sentir De sentir despertar Aunque la noche fue gris De saber Que estoy hecho De pedacitos de ti Que estoy hecho De sentir despertar De 지금은 DICULAR Que estoy hecho En scriptures Eso fue Y with Y con sonrisas Aquí Y con sonrisas Que se